En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener Internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Ayer conocíamos la reacción de padres desplazados de varias localidades de la provincia de Albacete para asistir como público a la tercera jornada del Campeonato Provincial de Natación. La falta de gradas en la piscina cubierta ha denostado esta prueba, como denunciaba el responsable de la sección de natación del Club Polideportivo La Roda, David Amores. Comprendemos a la empresa porque tiene que sacar el máximo rendimiento de una instalación que de por sí es deficitaria, lo comprendemos. Entonces, aprovechar cualquier espacio y así lo están haciendo. Y bueno, pues si con esto conseguimos que la piscina de La Roda esté abierta en estos momentos, estos años que no son tantos los ingresos, pues bueno, adelante y estupendo. Comprendemos al Ayuntamiento que sea difícil mover y desmontar y demás, pero nosotros somos muy comprensivos, pero me parece que nadie nos comprende a nosotros, nadie comprende a los padres. Y desde aquí dar las gracias a tantos y tantos padres de La Roda. Yo creo que es muy duro lo que voy a decir, por no ir a la competición el sábado por la tarde. Por su parte, desde la Concejalía de Deportes, su responsable Eduardo Sánchez ha lamentado la situación suscitada, si bien el aforo de las gradas no habilitadas por el spinning se buscó con otras alternativas para cubrir la demanda de 300 plazas realizada por la Federación para poder acoger este evento deportivo. Sí me gustaría, bueno, pues en principio lamentar el hecho de que la noticia, después de haber tenido en La Roda una fase del campeonato provincial de deporte escolar, pues sea el tema de las gradas, que es un tema que ha generado conflicto, pero bueno, yo creo que el tema principal es que La Roda ha sido sede de esta competición, que ha habido una gran participación en cuanto a clubes y a deportistas, más de 220 nadadores, con muy buenos resultados, especialmente para los chicos del club de natación, del club polideportivo La Roda. Las plazas anuladas en el graderío ocupado por la zona spinning se buscó con una zona de gradas a la izquierda, la habilitación de dos módulos de gradas móviles en la sala polideportiva y otra más en la zona de duchas. Eduardo Sánchez ha pedido disculpas a los padres toda vez que ha anunciado que ya han comenzado las reuniones con Aqualia para solucionar esta situación de cara al futuro. Esto es algo que organizamos conjuntamente, como venimos haciendo siempre tradicionalmente La Roda, cualquier evento deportivo se cuenta con el club de la disciplina de La Roda y fueron ellos un poco quienes gestionaron las necesidades materiales que podíamos tener en la piscina. Ellos nos manifestaron un aforo para 300 personas de público aproximadamente, un aforo que, como también comentaba antes, quizá no lo pueda ofrecer toda la grada original de la instalación, pero lo que sí que procuramos fue todo ese espacio que nosotros teníamos cubierto con el entarimado y las bicicletas de spinning, conseguirlo en otros espacios. Eso sí creemos que lo conseguimos, quizá no era de la manera más cómoda, pero no hemos recibido ninguna queja en este sentido por la federación ni ningún aviso para que La Roda no pueda seguir presente en el calendario de competiciones. Aunque las informaciones apuntaban a la participación de más de 225 nadadores de toda la provincia, desde el club de natación rodense se aclara que esta cifra pertenece a los nadadores de tarde, a los que se sumaron otros 150 por la mañana, con un total de cerca de 400 nadadores presentes en la prueba durante toda la jornada.